Es el primer festival de carnaval dedicado a la cantera en toda la provincia de Cádiz, quizás por eso han sido muchas las agrupaciones llegadas desde diferentes localidades que han querido participar en esta cita organizada desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Conil y la Mesa del Carnaval, un órgano compuesto por peñas, asociaciones y empresarios. Desde la Delegación Municipal esperan que esta sea la semilla para poder seguir trabajando por fomentar el carnaval en Conil, aunque la primera edición del festival no haya tenido mucho apoyo por parte del público. Por tanto, desde la Delegación de Fiestas y por supuesto desde la Mesa del Carnaval creíamos que era conveniente hacer un festival. ¿Para qué? Pues bueno, para el tema de la motivación, de que los niños y niñas vean que también no es solo para mayores, que el carnaval no es solo para adultos, sino que también se puede participar con una agrupación, que puede ser divertida, que puede ser agradable y por supuesto que forma parte de nuestra cultura. Sí es cierto que queríamos un poco más de más participación por parte del público, pero bueno, también comprendemos que esto realmente es como una semilla, que se siembra y tiene que crecer poco a poco. Desde la Delegación de Fiestas ya piensan en las próximas grandes citas como la cabalgata de disfraces prevista para el sábado 4 de marzo a las 5 de la tarde, siempre y cuando la meteorología lo permita.